Adentro y la serenata que allá en el pago cantaba alegre de madrugada y cantando seguí mi vida sin poder encontrar la calma cuando se ha querido jamás se olvida cuya linda dueña de mi alma cuando se ha querido jamás se olvida cuya linda dueña de mi alma esperame donosa yo y volver a Mendoza para que la vida feliz pasemos y la admiremos color de rosa vida de los cerros las más hermosas por eso vuelvo a Mendoza ¡Sí! Adentro los recuerdos me van arriando veo al fondo la cordillera los ríos de plata que van pasando y están cantando a la primavera los ríos de plata que van pasando y están cantando a la primavera fondo blanco y azul celeste de bandera de nieve y cielo donde se destaca la real belleza de las guianas y de su suelo donde se destaca la real belleza de las guianas y de su suelo ¡A la voy! esperame donosa yo y volver a Mendoza para que la vida feliz pasemos y la admiremos color de rosa vida de los cerros las más hermosas por eso vuelvo a Mendoza